Este lunes 6 de marzo, el régimen Ortega Murillo canceló la personería jurídica de 18 cámaras del sector privado y de la cúpula empresarial representada en el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. La decisión ilegaliza a las organizaciones más representativas del sector privado nicaragüense y constituye un nuevo golpe en contra de la libertad de asociación y el motor de la economía nacional. Mi colega Alejandra Padilla nos presenta las reacciones del economista Enrique Saenz, la expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo Canatur, Lucy Valenti, y el empresario nicaragüense e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Jesús Tefel. La cancelación de la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada y 18 de sus cámaras representa un duro golpe no solo para estos gremios, sino para la economía nicaragüense, advierten empresarios y economistas. Pues mira, esto era algo que se veía venir en cualquier momento, ¿verdad? Era una cuestión de tiempo. Cualquier vestigio que quedaba de algún tipo de independencia frente al régimen, pues lo están borrando. Bueno, esta es otra dimensión. Se conoce que el sector empresarial de distinto tamaño, de distintos sectores han venido siendo acosados y golpeados por distintas medidas de la dictadura, acosos de la Dirección General de Ingresos, acosos de la Dirección General de Aduanas, además de las mismas dificultades del ambiente, tener que competir en condiciones desleales, me refiero desleales, por parte del grupo empresarial asociado a Ortega. La expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, Lucy Valenti, dijo en una entrevista con 100% Noticia que esta medida es ilegal y tiene como fin destruir la base productiva del país. La gremialidad ha sido borrada. En el caso de Canatur, pues nosotros somos una Cámara que ha hecho historia en el turismo nicaragüense. Tenemos ya casi 50 años de existir. Hemos sido pioneros del desarrollo turístico en Nicaragua y eso ningún borrón de personería jurídica nos lo va a quitar, ¿verdad? Canatur seguirá siendo líder, aunque en estos momentos no tengamos personería jurídica, pero lo que hemos hecho ha quedado en la historia de nuestro país, de cómo un gremio ha liderado el desarrollo de una industria tan importante para Nicaragua como es el turismo. En 2022, el régimen canceló al Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobam, y la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano, EXPICA. La medida cercena el derecho a la libertad de prensa y la asociación de los gremios empresariales. Lo que deja es a los empresarios, a cada persona que tiene su negocio que antes estaba gremiada, lo deja a la deriva y lo deja solo, resolviendo sus problemas en soledad. Ya no puede acompañarse de un gremio, acompañarse de sus pares, de sus iguales, y encontrar soluciones conjuntas a sus problemáticas o encontrar alternativas para desarrollar su industria específica. Impacta en el conjunto de las actividades económicas, impacta en la generación de empleo, impacta en la generación de ingresos para el conjunto de la población. Tiene un efecto multiplicador porque en el caso de Nicaragua, a diferencia de Cuba y de Venezuela, pues lo principal de la actividad económica descansa en la actividad empresarial. Las principales fuentes de ingresos y de empleo son las actividades empresariales y por consiguiente, pues una medida que afecta la economía familiar, la economía de las empresas y la economía en general del país. Yo creo que va a tener un impacto también negativo para ellos, porque todo gobierno necesita un sector privado organizado para empujar acciones, para empujar las medidas que necesita el sector privado para poder desarrollarse y consolidar la actividad económica del país. Personalidades nacionales señalaron que esta nueva acción del régimen contra las libertades públicas es un paso más a la cubanización de Nicaragua. Con esta medida, Ortea lo que hace es que aleja más a Nicaragua del libre mercado y lo acerca a las tiranías como la de Cuba, como la de Venezuela, como la de Irán, que están completamente atrofiando los derechos fundamentales de sus pueblos. Yo creo que es parte del proceso de radicalización o como algunos le han llamado de talibanización de un régimen, de una dictadura que se siente acorralada. Esto está enrumbado claramente, ya nadie puede evitar deducirlo, está enrumbado a destruir por completo ese tejido social. No puede haber nadie organizado que no sea controlado por el régimen y hoy le tocó al sector privado. El sector privado centroamericano expresó su rechazo y profunda preocupación ante la cancelación de las personerías jurídicas y recordaron que la libertad empresarial, la libertad de expresión y todas las demás libertades civiles son la base de la democracia y la apertura a la inversión. Pues yo creo que el gran capital, más que un posicionamiento ahorita, lo que tiene es que llegar a una reflexión en la cual se den cuenta y determinen si Nicaragua sigue siendo o no un mercado viable o si estas medidas de represión lo que están llevando a agotar las posibilidades de progresar y de hacer negocios en Nicaragua. Y lo importante ahora es que los empresarios continúen manteniéndose unidos alrededor, encontrando las formas de continuar trabajando unidos aunque no tengan personería jurídica. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, seguir comunicándonos, hablando entre nosotros para ver cómo desde el sector privado propiamente dicho podemos de alguna manera mantener algún tipo de comunicación. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!